Salmos 118, 24 Para que la palabra del Señor entre hasta lo más profundo de tu alma Padre, gracias por darnos a tu Hijo para que viva en mi corazón Para que supla cada una de mis necesidades personales Para que se convierta en mi mejor amigo Gracias porque envías a mi corazón el espíritu de tu Hijo Y como Él, como Hijo tuyo, pequeño y frágil, clamo Abba Padre El apóstol Pablo dejó escrita una frase que deseo hacerla mía Cristo vive en mí Y yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador Y quiero repetir con fuerza, esperanza y alegría Que Cristo vive en mí, vive en mi corazón Vive en mi ser, vive en mi alma Gracias Padre, porque Jesús está sentado a tu diestra Pero también vive en mí por tu Santo Espíritu Gracias porque nunca me abandonás Porque Jesús no es únicamente mi Señor y mi Salvador Es también amigo fiel, el amigo que nunca abandona El amigo especial Hoy Señor, voy a darte gracias por la vida Por todas las cosas hermosas que haces en mí Por la inmensa riqueza de sentirme tu amigo, tu amiga Por todo lo que me ofreces y no necesito Este día Señor, voy a poner sobre el altar A todas las personas que quiero A mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de la comunidad Y te pido para todos tu bendición y tu gracia Llena sus vidas de amor, de paz, de confianza De esperanza, de luz, de sabiduría, de fuerza Y también sensibilidad hacia todo lo que tú representas También te pido Señor Que en mi entorno familiar, social y profesional Reine la paz, el amor, el respeto, la bondad y la alegría Hoy te pido fortaleza para mantenerme firme Portando la cruz ante las pruebas que se me presenten Y voy a darte infinitas gracias por morir por mí en la cruz Por tu entrega, por tus bendiciones Ah Señor, que en este día que comienza Cada una de mis obras estén impregnadas de tu presencia Que sepa vivirlo con profundo amor, humildad, sencillez y generosidad Jesús, tú me conoces mejor que nadie Tú conoces todo de mí Conoces mis sentimientos y mis pensamientos Mis alegrías y mis pesares Sé que soy importante para ti Gracias por amarme tanto Gracias por moldear mi vida para lograr cada día ser mejor Gracias por vivir en mí porque quieres que me parezca a ti Gracias porque siempre te haces presente para ayudarme Gracias porque puedo dirigir cada día mi mirada hacia ti Con todos mis fracasos y éxitos, sufrimientos y alegrías Gracias porque puedo abrirte el corazón en oración Y contarte mis necesidades y problemas Y sentir como lo acoges todo Gloria a ti Señor, hijo del Padre divino En donde mi alma descansa y se refugia Tu sagrado corazón Dame la dicha de aprender a seguir fielmente Los pasos y las virtudes de tu vida Dame el ímpetu y la perseverancia Para cumplir cada una de tus enseñanzas Y permíteme con más constancia ser caritativo Para obtener riquezas eternas No me olvides en cada una de mis guerras diarias Libérame de las tentaciones que el enemigo me envía Apártame y cuídame de todo obstáculo que a mi vida temorice Y bríndame tu divina cooperación En esta circunstancia que tanto me aflige A continuación cierra tus ojos Y realiza tu petición con mucha fe Pídele todo lo que deseas esta semana Y escribe tu petición debajo en los comentarios Para reforzarlo aún más Mientras terminas de escuchar esta poderosa oración Gracias Señor Porque haces cada día cosas maravillosas en mi vida Gracias porque me perdonas Porque me ayudas a caminar Porque me levantas cuando caigo Porque me sostienes ante las incertidumbres Porque me moldeas porque quieres hacerme una persona nueva en Cristo Porque me amas y me aceptas con mis imperfecciones Gracias porque cuando me cuesta amar a alguien Tú me guías en el camino del amor Cuando me cuesta perdonar Me enseñas el valor del perdón Cuando me cuesta una dificultad Tú me enseñas el valor del esfuerzo Cuando necesito saber lo que debo hacer Tú me diriges tu mirada Cuando necesito paciencia Me llenas de paz interior Señor Gracias por estar siempre a mi lado Guiarme y acompañarme en el camino de la vida Y hacer tu palabra valor en mi corazón Dame la fuerza Padre Por medio de tu Santo Espíritu Para luchar con el fin de que el pecado muera en mí Para no dejar de luchar nunca Para batallar contra el enemigo Para vencer las tentaciones Para hacer que en mi corazón y en mi alma Abunde siempre la gracia Que se derrama por medio de mi Santo Espíritu Señor Acompáñame siempre Y haz que tu Santa Ley Este presente siempre en mi vida Para que me conduzca con diligencia Y para que la humildad venza el orgullo La soberbia sea derrotada por el amor Para que mi corazón Este lleno de gracia Y transmita bondad Gracias por este día que comienza Lo inicio lleno Llena de ilusión y de esperanza De gozo y de alegría Porque voy a vivirlo En tu presencia Voy a disfrutar De tu Eucaristía Voy a llenarme de ti Bendito sea el día de hoy Señor Lleno de tu adorable presencia En el nombre de Jesús Amén Y el día de hoy Nos retiraremos con Proverbios 15 Que nos dará mucha sabiduría Para el día de hoy Respuesta amable Aplaca la ira Palabra hiriente Enciende la cólera Lengua de sabios Perfecciona el saber Boca de necios Esparce necedad En todas partes Los ojos del Señor Observan a malos y buenos Lengua sana Es árbol de vida Lengua perversa Rompe el corazón El necio Desprecia la corrección paterna El que observa la advertencia Se hace sagaz La casa del justo Abunda en riqueza La renta del malvado Es insegura Los labios del sabio Esparcen saber La mente del necio Todo lo contrario El Señor Aborrece el sacrificio Del malvado La oración del honrado Le agrada El Señor Aborrece la conducta Del malvado Y ama Al que va Tras la justicia Quien abandona Su senda Sufrirá Escarmiento El que odia La corrección Morirá Conoce el Señor Abismo y perdición Cuanto más La mente humana El insolente Odia a quien lo reprende Y evita la compañía De los sabios Corazón contento Mejora el semblante Corazón triste Deprime el ánimo Mente inteligente Busca el saber Boca de necios Paz en necedad Para el desdichado Todos los días son malos El corazón feliz Siempre está de fiesta Más vale Poco con respeto Al Señor Que gran tesoro Con preocupación Más vale Ración de verduras Con amor Que buey suculento Con odio El violento Provoca peleas El paciente Aplaca contiendas El camino del perezoso Es un zarzal La senda de los honrados Amplia calzada Hijo sabio Alegra al padre Hijo necio Deshonra a su madre La necedad Divierte al insensato El inteligente Camina con rectitud Cuando falta consejo Fracasan los planes Cuando abundan los consejos Se cumplen Respuesta a tiempo Causa alegría Que buena Es la palabra oportuna El sensato Asciende por sendas de vida Así Se libra de bajar al abismo El Señor Derriba la casa Del soberbio Y reafirma Los linderos De la viuda El Señor Aborrece los planes Perversos Y le agradan Las palabras sinceras Quien codicia En exceso Arruina su casa Quien rechaza El soborno Vivirá La mente Del justo Medita Sus respuestas La boca Del malvado Esparce Maldades El Señor Está lejos De los malvados Y escucha La oración De los justos Mirada radiante Alegra el corazón Buena noticia Fortalece Los huesos El que presta oído A reprensión saludable Habitará Entre los sabios Quien rechaza La educación Se desprecia A sí mismo Quien atiende A la reprensión Adquiere cordura El respeto Al Señor Es escuela De sabiduría La humildad Es antesala De gloria Amén Espero Te haya gustado Mucho Esta poderosa Oración Nos vemos Mañana En un próximo Video Y si te ha gustado Por favor Dale un pulgar Arriba Y compártelo También Puedes suscribirte Al canal Y recibirás Cada día Una oración Poderosa Que tengas Un bendecido día Y una bendecida semana Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos Al nacer La ser La ser Gracias.